Como quisiera estar a tu lado Ocupar un lugar especial Recordar bellos momentos que pasamos los dos Aunque el tiempo y la distancia Me causan un gran dolor De mi mente no te puedo olvidar Si tú no estás aquí junto a mí, amor Quiero volver a verte No soporto esta soledad El recuerdo y tu ausencia me atormentan Y me hace sufrir al recordar Quiero volver a verte Y no quiero ni pensar En los besos, las caricias que sentías Que algún día las vayas a olvidar Quiero volver a verte No soporto esta soledad El recuerdo y tu ausencia me atormentan Y me hace sufrir al recordar Quiero volver a verte Y no quiero ni pensar En los besos, las caricias que sentías Algún día las vayas a olvidar Algún día las vayas a olvidar Número de ti